Esto es un Rostri vs Army. Mi objetivo es ganaros. ¿Podrá Rostri vencer a la Army? De momento, no he ganado ningún torneo vuestro. Ninguno. Vamos a jugar varios torneos, ¿ok? Entonces, lo haremos de la siguiente manera. Si yo os gano algún torneo, os pediré algo a cambio. Si después de haber jugado varios torneos, no consigo ganar ninguno, tendré que pagar un castigo. El que decidáis. No seáis muy cabrones, ¿eh? ¡Eh! Pero no juego... No juego el primer partido. ¡Pero bueno! ¿Pero qué es esto? ¡No! He comprado mi plaza en la ronda 2. ¡Eh! Ya tengo rival. Daki 120. Daki, ¿are you ready? ¡Ojo! Que este señor es gran champion, ¿eh? Malo no debe ser. Me enfrento a Daki. Ok. Me hace un saquecito lento. Hay cositas, ¿eh? ¿Se me cuela? ¡No! Se me ha colado. ¡Eh! Tranquilos. Todo irá bien. ¿Habéis visto? Se aprende. Si en el primer ataque te haces saque lento... ¡Uy! Perdón. Lo siento. ¡Ah! ¡No! Me iba a hacer un navel. ¡Qué cabrón! Oye, oye. Este señor pilota, ¿eh? Movimientos perfectos. Me quería matar de nuevo. Amaguito, amaguito. Suave, suavecito. Ya lo decía aquella canción de reggaetón. ¿Me quieres matar? Pero no te marqué en propia, cabrón. Es verdad que él no podía hacer mucho ahí, ¿eh? Gracias. Así llegaré antes. A ver esto. ¡Opale! ¡Súper chapa! ¡Power! Eh, muy bien jugado. Enzo. ¡Ojo! ¡Súper Sonic Legend! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Y me hace saque lento también. Todo saque lento. Primero un gran champion y ahora un Super Sonic Legend. Él tiene mucho pin, así que no irá a hacer saques rápido. Estamos pendientes de eso y ya está. En efecto, lo he vuelto a hacer. Cuidado con los bompeos. Esa era difícil. Se ha hecho una buena parada. Vamos a presionarle. A esta gente no hay que dejarle pensar. Eso es. Eso no es peligroso. Molesto. Le quito el turbo. Vale. Me voy a aventurar a decir que no es Super Sonic Legend. Que es un título comprado. O que su colega se lo ha dado. ¿Dónde está? Por detrás, ¿verdad? ¡Adiós! Vale, vale. Tiene ping. Por desgracia vamos a tener que utilizar eso. Que tiene ping. Está buscando todo el rato el bompeo. Aquí lo voy a matar. O no. Voy a quitar el turbo. Buen fake. Se va a tirar. Eso es. ¡No! Se me ha golao. Vale, va afuera. Va afuera. Está bien. Ahí. Buena demo. No voy a tener disparo directo. Así que me la voy a colocar y vamos a hacer un flip. Era buena. Quitamos turbo. Bien, buen regate ahí. Me meto ahí en medio. Buen bompeo. ¡Ay! No tengo turbo. Bien. Mucha tranquilidad ahí. Buen bompeo. ¡Uy! ¡Qué buen bompeo! ¿Tiene disparo? Se le va, se le va. ¡Uf! Bien. Te precipitas, eh. Le he pegado flojito. Buena demo. ¡Vamos! ¡Uf! Está duro, eh. A mí. A mí. A mí fakes. Fakes a mí. Amigo, puede ser más rápido, más habilidoso, tener más mecánicas. Pero, tío, yo tengo mucha experiencia. 2 a 1. Estamos a un gol de ganar. ¡Ojo! ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. 3 a 1. GG. Este señor era bastante bueno. Me enfrento al Nexet. ¿Vas a venir al partido? ¿O no vas a venir? ¿Qué salvada se ha hecho? ¡Pero bueno! Que alguien bane a Nex. ¿Qué es esto? 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 ¡Vamos! Ahí estamos. Quería matarme. Eso era open. Yo podía haberlo aprovechado. Se lo va. ¡Ay, qué pena! ¡Eh, con puta! ¡Grande, gente de Tito! Madre mía, cómo suena el sub de los cojones. Vale, vale. Ahora, ahora. Está bueno. Ay, no me ha salido el sombrerito. Eh, buen pase. No me pegues. ¡Hostias, hijo de perro! ¡Te mataré! Que sea el último que haga. ¡Vamos! Ahí estamos. Dos a uno. Me están tocando todos rivales dificilísimos. No hay la meruzo malo, eh. ¡Hurry! ¡La vida golpea! La vida es dura. Pero la vida enseña. Muy buena partida, Next. ¿A quién me enfrento? Un señor que se llama Punto. ¡Ah, Jordi! Jordi es bueno, eh. Creo que he jugado contra él alguna que otra vez. Afuera. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo me ha marcado ese gol, el hijo de puta, si le he quitado 80 turbos? ¡Qué cabrón! ¡Sí! He intentado ahí una mago de... Pero es que... Si no intento cosas random, va a ser complicado, tío. ¡Ay! ¡Qué rango era Jordi! Hasta aquí el torneo, creo yo. Hasta aquí el torneo. Jordi es actualmente GC3. Actualmente. Actualmente con los rangos, ¿cómo están? Bueno. A un gol... A un gol cualquiera puede perder, ¿eh? ¡Sí! 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 No te queda turbo. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Soy muy treja! ¡Qué bueno eres Jordi! ¡Hijo puta! ¡Qué cabrón! Estoy temblando, tío Lo veía completamente perdido, la verdad ¿Qué rango tiene? Vamos allá Me enfrento a Ix, eh Semifinales Oh, Dios, eso es Ah, ¿no? Tengo que jugar contra alguien muy bueno, eh Tres, dos, uno No No Tiene miedo, no se quiere arriesgar Aquí, quien no arriesga, no mama, eh Buena save Oh, Dios, dos, dos, dos Buena Es que yo soy bastante buen defensor Golazo Vámonos Regatitos de regatitos Ay, qué putada, eh Estos goles duelen Este gol duele Porque ahora él tiene toda la presión de que yo Con un gol, estoy en la gran final Crepes We're pigish, hurry Hostia No Mierda Ay, qué flick de culo Tenía que haber hecho un flick mucho más estándar Quería hacerlo muy fuerte y sin turbo Buen saque Me pongo aquí para que me bumpee No me bumpee Ok Don't throw this Don't throw this Chilling Tengo turbo Afuera ¡Uh! ¡Qué cabrón! Tenía muy poco turbo para salvarla Buen disparo Quien marque está en la gran final ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Que no me bumpee Vale Bien posicionado No tiene turbo Muchos amagos para tampoco turbo No tiene ángulo Voy a pillar pads Buena defensa Pillar un pad Dos pads Estoy muy nervioso Buenos amagos Cuidado con esos flicks Muy bien Bueno Bueno Yes No, pero no te vaya cabrón Pon GG que sea Estás puesto nervioso en la vida GG Amigos Estoy en la gran final Eres champion 1 Fake Danny No te creo Gran final ¿Puede ser champion 1? Puede serlo Gracias por los likes chicos Uy, uy, uy A lo mejor sí Me he colocado mal Vale Me da tiempo a ir a por esto ¿Verdad? Sí No tengo turbo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la S cuadrita! ¡Let's go! ¡Let's go! Hay que concentrarse Es una final Es al mejor de tres partidos En cualquier momento Este chaval Puede entrar En el mental Y ganarme Y marcarme un golito ¡Ay! ¡Qué pena! Vaya Es hoy No creo que sea hoy ¿No? No, no creo No creo que sea hoy Pero Isisi Pero Isisi ¿Y si hoy Rosdry Gana el Rosdry vs Army? Uff No sé Feidani Tiene mucho tiempo Para remontar ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya, 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 ya! Buena Ahí tiene shot Tenía Es buena esa Buena, buena tardes Primer partido para Rostrid Hostia, buen saque Ay, 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 ay Ay, 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 ay Está haciendo un TikTok Hijo de puta Mira, mira, vacía saque lento y todo, eh Autopase ¿Apago? No Quitamos turbo Vamos rápido Quitamos turbo No creo que vaya a hacer un pinch, ¿no? No puedo ir Buen control Ojo, eh Está sacando el 100% de su poder Mira lo tendrán ¿Crees que sí? No eso no No eso no No eso no No, no lo tendrán No, no lo tendrán hee hee ha 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 bueno este es el ¡Suscríbete! La verdad es que Uno versus uno lo juega bien, eh Con el tema de las demos ¡Ostras! ¡Oye, oye, 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 oye! Buen saque Pues ahí tiene el tercero Si lo hace bien No, se le va ¡GGs! Feidani que es al mejor de tres, eh Es al mejor de tres Voy con todo No hay amagos No hay medias tintas Voy con todo Voy con todo Muy buen gol Muy buen gol, la verdad Muy buen gol Vale, 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 vale Al fin le gana un saque Al fin le gana un saque Ya era hora, ya era hora Uno, uno Esto está igualado Opa Llego tarde ¡Vamos! Estoy a un gol A un gol de ganar el primer Brody vs Army de la historia Soy un guarro, soy un guarro Lo sé, lo sé ¿Me quiere matar? Sí Ahora tienes ira dentro de ti No Arlen Parlen Parlen, Parlen, Parlen Uy Te caí encima Estoy gordo ¡Oh Dios! ¡Que me pilla la contra! ¡No! El que marque Gana Cine Es mía Creo que la tengo ¡Y! ¡Vamos! ¡Sí! Creía que se iba afuera Creía que tenía open fobia extrema Creía Le ha dado al palo Al palo ha dado Y casi se va afuera Esto Es Cine Muy bien jugado FakeDanny Hasta el último segundo Has estado a punto de ganar Rosdry campeón Del torneo de Rosdry vs Army Gis Muy bien jugado FakeDanny Me lo has puesto Verdaderamente complicado Se ha notado que ha sido de menos a más En esta final El segundo partido Lo has jugado de locos No te he olido Y el tercero Lo hemos jugado Lo dos muy bien ¿Y ahora hay una penitencia de cumplir? ¿Qué habíamos dicho? ¿Teníais que saltar al río? ¿Teníais que bailar el ASRG? ¿Teníais que donar 10.000 beats? ¿Cuánto era? ¿Qué os parece Si no ponemos penitencia Pero jugamos más torneos? Y así Si pierdo yo el resto de torneos Yo no tengo castigo ¿Trato hecho?